¡Hola, hola mis bellas! Hoy les presento también los catálogos nuevos de Clash 6 and Duo Pack y Gala Glamour, temporada Otoño-Invierno 2022. Esta nueva temporada de Otoño-Invierno nos trae todo lo mejor en calzados, con muchas novedades y ofertas también, mis bellas, no se lo pueden perder. Mis bellas, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los catálogos nuevos que estamos subiendo y también dejarnos un buen like. Y no olviden dejarnos sus cariños en los comentarios. Mis bellas preciosas, ¡nos vemos! Ahora les dejo con el nuevo catálogo de Clash 6 and Duo Pack y Gala Glamour, temporada Otoño-Invierno 2022. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!